Urgente la creación de un albergue para atender jóvenes y adultos con problemas de drogadicción y alcoholismo, el cual se ha incrementado de manera alarmante, en razón de que 5 de cada 10 familias en el municipio de Otompe Blanco se encuentran con uno o varios miembros en esta condición, cada vez desencadena otro tipo de problemas sociales. Está la drogadicción, que es parte de ese grupo de salud que se tiene que ir atendiendo. Aquí en Chetumal están esos que están en estado de mendicidad, que también ya empezamos a trabajar con un refugio para darles la atención. Pues sí es grave, pero nosotros estamos igual llevando pláticas. Pausina Canul de Torres, presidenta del sistema DIF en Otompe Blanco, señaló que ante la necesidad de atender a este sector de la población y debido a que no existe en el estado un refugio y albergue similar, se pondrán en marcha dos albergues para que las personas que no tienen un hogar, uno ubicado en Chetumal y otro en Subteniente López para atender a las personas que viven en las calles, en el lugar podrán dormir, bañarse y tomar sus alimentos. La zona rural, la zona del río Hondo, es la que más problema tiene en ese sentido. Generalmente son madres solteras y adultos. Ya estamos trabajando en eso, ya tenemos un lugar, ya afortunadamente hay gente que sí nos está donando, ya lo estamos acondicionando, ya estamos trabajando. Aquí en Chetumal, ya con uno, y hay un apoyo en Santa Elena, porque aparte de mendicidad, hay drogadicción. Detalló que la situación de mendicidad, al menos en Otompe Blanco, se han detectado a 16 personas en estas condiciones, a las cuales se les buscará dar el apoyo necesario para su tratamiento y reinserción social. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.